Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros hemos firmado este dictamen con disidencia parcial y en ese sentido decir que vamos a acompañar justamente en general la votación de este proyecto de ley del Poder Ejecutivo y para eso nosotros también, tendiendo a las situaciones de quienes fueron invitados a la reunión de las comisiones de presupuesto y de libertad de expresión que estuvieron presentes la semana pasada en donde escuchamos a los representantes de Adira, a los representantes de Adepa, Dipra, Cadipa y Afera. Pero fundamentalmente tomaba y analizaba lo que decía quien representaba a Adira, que este era un hito importante que restablece la equidad tributaria. La equidad tributaria que como nosotros sabemos en todos los medios de comunicación del interior del país, están en una situación total y absolutamente asfixiante y en donde vienen perdiendo fundamentalmente la competitividad y la posibilidad de que en el interior de la República Argentina puedan sostenerse y puedan mantenerse estos medios de comunicación. Y allí nos planteaba justamente Adira, que son las sugerencias que nosotros creemos razonables, nos decían que la escala tenga base objetiva, que escala para reducir las alícuotas desde 45 millones y que el tema de la falta de actualización de los montos, como ya lo hace la ley 25.300, que es la ley de PYME, que esto está contemplado y que nosotros en este proyecto de ley tendríamos que establecer justamente esa variable, señora Presidenta, para que no ocurra lo que hoy está ocurriendo con el impuesto a la ganancia a los trabajadores en relación de dependencia, en donde quedamos todo y cada uno de los trabajadores en esta situación atento a que el proceso inflacionario que sufre la República Argentina nos lleva a esta situación de que los valores con el paso del tiempo a menos de un año quedan total y absolutamente desactualizados. Por eso es que nosotros acá planteamos y entendemos que es necesario dar respuesta, como decía Adepa, al reclamo de vieja data. Pequeños y medianos son fundamentalmente los medios de comunicación del interior del país, que son PYME o microempresas. Y que estas pequeñas o PYMEs, cuando nosotros contemplamos lo que establece la ley 25.300, que es el tema de las actualizaciones, creo que tenemos que tener la suficiente capacidad para que esto vaya a beneficiar a estas empresas pequeñas y que en la mayoría de los casos en las ciudades del interior o en los pueblos del interior de nuestra República son empresas familiares que a veces poco le alcanzan los recursos para atender esta situación. Por eso también nosotros cuando le preguntábamos al Presidente de la Comisión de Presupuestos cuál era el costo fiscal, nos dijo que el costo fiscal de esto para el año 2013 es de 285 millones de pesos anuales. Y que de 923 contribuyentes, como lo decía, 16 estarían en 126 millones y que son los que no entran en la rebaja de ningún tipo. Y en esto a nosotros nos preocupan porque hay medios regionales, como en el caso de la Gaceta, que se referirá el diputado Cano, y que hacen a nuestra región que se ve en total y absolutamente afectado al no quedar contemplado dentro de las escalas estos medios de comunicación. Por eso son las disidencias que nosotros planteamos, señora Presidenta, y que venimos a pedirle y que lo manifestamos y lo hicimos conocer en esta reunión de comisión para que tengamos la posibilidad de tener, como se decía, escalas objetivas, escalas que le sirvan y que no dejemos a parte de los medios afuera, que es necesario contemplar a todos los medios de comunicación y fundamentalmente a los medios del interior del país, que es a quien pretende beneficiar esta norma. Por eso el acompañamiento en general y las disidencias en particular, señora Presidenta.